¡Gorgojos que fortalecen el sistema inmunológico! Hasta donde los conocemos, los gorgojos son esos molestos bichos que aparecen en la harina, pastas y arroz almacenados por algún tiempo y que nos ponen los nervios de punta al pensar que envenenarán los alimentos. Pero se ha descubierto que los gorgojos chinos o chinitas es un tipo de escarabajo conocido científicamente como tenebrionido, perteneciente a la familia de los tenebrios, que han sido promovidos para tratar distintas enfermedades como diabetes, artritis, psoriasis, artrosis, mal de Parkinson, asma e incluso cánceres agresivos. Aunque a la fecha no hay estudios científicos finales que avalen su efectividad, los gorgojos podrían fortalecer el sistema inmunológico. Es un insecto que se ha adaptado a diferentes hábitats ricos en hidratos de carbono, puede cultivarse y es utilizado en la medicina oriental porque secreta benzoquinonas y penta de senos, que tienen una actividad antiinflamatoria y antioxidante. Los gorgojos deben estar en etapa adulta para poder ser utilizados, son reconocibles por su color negruzco, forma oval y de 5 milímetros de largo aproximadamente. Pueden consumirse en varias dosis al día hasta llegar al número requerido y pueden tomarse con agua mezclados con yogurt, leche, helados, gelatinas o dentro de cápsulas vacías. Gracias por ver el video.